El hombre es celoso, el hombre es celoso Pero que tan vasco ha podido llegar al nivel del hombre Ahora se dejan influenciar por los seres Ya no hay domarí Escucha la historia de este celoso Todo lo que acaba la mujer No quiero que tu salgas Ni a la puerta te asumes Ni que tomes el agua Dejas que toman los hombres Te iba a montar una tienda Pero pensé que es malo De pronto despachando Alguien te agarra la mano A ese tipo La celadera lo va a matar Y el pobrecito Pues su cachera siempre le dan A ese tipo La celadera lo va a matar Y el pobrecito Pues su cachera siempre le dan No quiero que cocine Arroja a los muchachos De pronto al expulgarlo Ni a norte encuentra a sus machos A ese tipo La celadera lo va a matar Y el pobrecito Pues su cachera siempre le dan A ese tipo La celadera lo va a matar Y el pobrecito Pues su cachera siempre le dan Si la mujer se enferma No la lleva en el hospital Porque están los doctores Porque están los doctores Se la pueden enamorar La celadera lo va a matar Celoso tú que ganas, tú andas macelando Cuando te vas pa'l trabajo, alguien diablo dejas cuidando Torratero es desconfiao, siempre me decía el celoso Cuando se iba pa'l trabajo, el miñito se clava el otro Déjale a tu celadera, su dedo está chica tranquila Celoso, ese tipo es celoso Celoso, ese tipo es celoso Venga ya tu celadera, su dedo está chica tranquila Venga ya tu celadera, su dedo está chica tranquila Ay, I love you I love you Yo no sé que gana el hombre, cancelar a las mujeres Si eso está comprobado, ya no hacen lo que no quieren Torratero es desconfiao, siempre me decía el celoso Cuando se iba pa'l trabajo, el miñito se clava el otro Celoso, ese tipo es celoso Celoso, ese tipo es celoso Y por eso rap, 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 rap Celoso, ese tipo es el que se iba GoPro Gracias por ver el video